¿Cuántos de ustedes han estado navegando por Facebook y de repente se encuentran con este video? Bueno pues para aquellos que siguen buscando la película hoy en Popoki TV En medio de un reportaje conocemos a Hiao Shin Shin quien es el chef y dueño del restaurante 7 Uno de los mejores de Hong Kong que ya tiene 30 años desde su inauguración Y la mejor carta de presentación es verlo preparar un delicioso estofado de pollo Cuando él termina la reportera ya estaba lista para probarlo Pero él la interrumpe diciéndole que si quiere comer tiene que hacer la fila Y esto se debe a que allí tienen la cultura de atender como llegan Si eres el primero en llegar serás el primero en comer Casualmente más tarde llega un hombre metiéndose a la fila pero Hiao Shin Shin lo envía hasta el final Y esto lo enoja tanto que él le cuenta que su jefe va a montar un restaurante gourmet de alta categoría justo al frente Pero esto a él no le importa en lo más mínimo así que lo echa y toda su clientela se alegra Seguido de esto conocemos a Paul quien es nada más y nada menos que un chef de alto nivel Tanto así que él estaba cocinando para un evento de la realeza Y esto hace sentir tan orgulloso a su jefe que lo nombra chef ejecutivo de toda su franquicia en Francia Pero se lleva una sorpresa porque él no acepta Ya que tiene la oportunidad de manejar un restaurante por completo en China Regresando con Hiao Chen Xi uno de sus clientes le cuenta que el alcalde piensa modernizar la zona Así que van a derrumbar todo lo viejo para construir locales más modernos Un poco pensativo va a ser lo que mejor hace que es cocinar pero esta vez lo hace para unos perritos Y en ese momento le comienzan a llegar recuerdos de cuando estaba cocinando con su padre Quien por un error le dice que no tiene talento para la cocina y por esta razón no debe acercarse nunca más Y lo peor de todo es que lo abandona dejándolo al cuidado de su tío Aunque lo bueno es que este si le tiene paciencia y le enseña a cocinar A la mañana siguiente él y Paul se encuentran en el mercado por primera vez Peleando por un delicioso pescado Y como el vendedor no quiere que su mercancía se desperdicie en malas manos Tienen su primer enfrentamiento mental para saber quien sería el mejor cocinero de ese pescado Después de cada uno decir sus recetas el vendedor llega y suacate mitad y mitad para que no peleen Luego esa misma tarde por fin llega a la inauguración del restaurante del frente Y esto es tan importante que el presidente del distrito llega a la inauguración Pero como el restaurante 7 no se quiere dejar opacar Comienza a armarse un alboroto tanto así que llegan a tener un duelo de cocina Paul vs Hong Chen Xi Llegando así la mítica escena que ya muchos conocemos Pero aquí está una vez más Lo que muchos no habían visto es lo que pasa después Y resulta ser que el presidente queda muy sorprendido por ambos Así que propone que todo se resuelva en la competencia de chef internacional Y el ganador definirá el futuro de este proyecto Esa misma noche Hong Chen Xi y Eun se cuestionan si es necesario cambiar la forma de cocinar Pero él le comenta que las caracolas que había preparado de alta cocina A varios de sus clientes no les había gustado Llegando a la conclusión de que cada restaurante tiene su propia clientela Y al solo le importa cocinar para que la gente sea feliz comiendo Al día siguiente cuando él va a la plaza se entera de que el restaurante de Paul Compró todo lo que había por el doble de precio Además de que la nueva clientela estaba estorbando su restaurante La buena noticia es que ambos restaurantes pasaron a la semifinal del concurso Lo malo es que el ganador en la final se debe enfrentar con el doble campeón Que es nada más y nada menos que el padre de Xiao Chen Xi Quien en una entrevista le preguntan por el participante que tiene su mismo apellido A lo que él responde que no lo conoce Ya que hay muchas personas que tienen su apellido y no necesariamente tienen que ser su hijo Así que se marcha muy enojado Más tarde el asistente de Paul los invita al restaurante para una degustación Y cuando llegan le sirven huevito frito Pero no cualquier huevito frito Ya que de alguna forma él logró combinar ciertas frutas en la forma de un huevito Luego les lleva una matera diciéndoles que esta es una ensalada vegana cruda Esto lo hace enojar mucho Así que va a la cocina diciéndole que si quiere trucos deje la cocina Y se dedique a la magia comenzando con el segundo enfrentamiento Cada uno cocina a su estilo un filete Uno muy tradicional y el otro más moderno Al final G8 en sí con tan solo el olor reconoce su derrota Lo que él no sabía es que Paul después de que él se fue probó la carne quedando con una cara muy sorprendida Ya en su casa recibe una llamada de su tío quien lo invita a un bar Pero ahí se encuentra con su padre Quien le dice que tiene un poco de talento Y negó que era su hijo para que no se sintiera presionado en la competencia Aunque estas palabras de halago a él no le caen muy bien ya que sabe toda la verdad Que él no ha cambiado nada y su arrogancia y su set de éxito siguen así como el día en que se fue Así que lo desafía a que le ganen la competencia Y G8 acepta solo para demostrarle que un buen chef puede salir de un restaurante muy humilde Y así por fin llega el día de la competencia Donde cada uno cocina nuevamente a su estilo Y ambos platos eran tan deliciosos que quedan empatados Así que el presidente de los jueces da como ganador a Paul Por la forma delicada en que él trató la comida Ya que el cocinar requiere cierto respeto Esto lógicamente le da muy duro ajiao Haciéndole recordar el día que su padre lo abandonó Por no tener talento para la cocina Así que él le rogó a su tío que le enseñara a cocinar Así tal vez su padre podría regresar Más tarde él y su tío comienzan a hablar sobre la comida Y su tío le cuenta de dos niños que conoció mientras que él peregrinaba Esos niños creían que tenían el mejor pan del mundo A pesar de que a él le pareció un poco insípido Pero lo que ocurría es que uno de los niños germinó la semilla Cultivó el trigo, lo fermentó, etc. Hasta que cocinó el pan 100% con sus propias manos Y esto lo volvía el pan más delicioso del mundo Y a pesar de que él con su paladar no lo sintiera El esfuerzo que él había generado aún estaba ahí Por otro lado Paul también estaba descubriendo cosas no tan agradables Por parte de su jefe Ya que él decidió enviar a su asistente a la competencia Esto es debido a que se enteraron de que él perdió el sentido del gusto Además de que su asistente que al parecer también era su novia Ahora es novia de su jefe O sea que todo esto fue planeado por ella Ya que este siempre fue su sueño Ganar el concurso del dios de la cocina Paul todo triste va a ahogar sus penas a un parque Y de repente se encuentra con Hyo Comienzan a hablar del actual dios de la cocina Porque este es el ídolo de Paul Ya que él siempre quiso ser como él Y esto hace que Hyo le cuente la verdad Ya que este no es un buen ejemplo Un hombre que dejó a su hijo tirado para cumplir su propio sueño No debe ser idolatrado por alguien Pero por desgracia él perdió la oportunidad de demostrarle en el concurso Que un chef humilde puede triunfar Luego de esa charla descargan su frustración encima del cartel Cuando llegan al restaurante 7 Se encuentran con que el jefe de Paul quería comprarlo Pero él les dice que no lo harán Y que ahora él va a representar el restaurante 7 Porque la competencia está a su nombre Está a nombre del chef que ganó No del restaurante Dejándole todo más en claro con un cabezazo Luego los dos comienzan a practicar para el concurso Mezclando ambos estilos de cocina Y en un abrir y cerrar de ojos Llega el día del concurso que reúne a los mejores chefs de todo el mundo Todos preparan su mejor receta Y aunque es difícil para los jueces Los ganadores son nuestros protagonistas Y con esto Paul le deja muy en claro a su ex asistente Que aún le falta mucho para estar a su nivel Lo malo es que en el encuentro final Solo podrá ir uno de los dos Así que Paul le cede su lugar para que derrota a su padre Al llegar el día de la competencia Nos confirman que el padre Echen es un grandioso cocinero Que se esfuerza mucho por sus platos La sorpresa aquí es que cuando llega el turno de Hyeon Chen Xi Él no le lleva su plato a los jueces Sino a su padre Quien de inmediato reconoce el olor Que era exactamente los mismos fideos Que él le preparaba cuando era niño Y sin decir nada Comienza a comérselos con mucho gusto Y mientras él se marchaba Lo felicita reconociéndolo como un excelente chef Ya con esto Hyeon regresa feliz a su restaurante Mejorando su cocina tradicional Para la gente que él ama Antes de que te vayas Déjame saber en los comentarios Que fue lo último que comiste Yo acabo de comer un delicioso sándwich con chocolate Porque acabo de desayunar Para ponerme a hacer este video Se despide Popoki Recordándote que te suscribas Para que no te pierdas del próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!